Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo que accede a este video por cualquier medio cibernético. Me encuentro en el castillo San Felipe del Morro, en el viejo San Juan, y estoy encantado por la hermosura de este castillo. Pero si usted nota, hay una rajadura o una fisura cerca de la garita. Según un profesor de la Universidad de Puerto Rico que me habló sobre eso en estos días, eso fue un terremoto en el siglo XVIII si no me equivoco, no me recuerdo el año exacto, en donde el terremoto fue tan fuerte que llegó a resquebrajar estos formidables muros. Se nota claramente que el cemento o la mampostería que se utilizó para reparar la fisura, es de un material distinto al que se utiliza en el castillo y se ve claramente esa fisura. Pero yo comparo el castillo del Morro con nosotros mismos. El castillo del Morro que por más de 400 años ha estado en el mismo lugar, a pesar de los terremotos, a pesar de las huracanes, a pesar de los desastres naturales, todavía continúa en el mismo lugar y en columna ante las inclemencias del tiempo. Nosotros que somos seres humanos que construimos estas cosas maravillosas, debemos aprender de este castillo. ¿Por qué? A veces nosotros pensamos erróneamente y a veces nosotros pensamos de manera equivocada que nosotros tenemos que permitir que resquebrajen nuestra alma con cosas malas que la persona nos hace. Todo ser humano tiene el poder de enfrentar y afrontar todo lo malo y difícil que tenga la vida. No importa cuán difícil sea lo que estés viviendo, tenemos que resistir, luchar hasta que el papá Dios nos mande a buscar. El castillo del Morro lleva más de 400 años en el mismo sitio. Temblores de tierra, huracanes, cuanta cosa ha pasado y el castillo del Morro sigue en el mismo lugar. ¿Tiene usted la voluntad y la fuerza para seguir adelante al igual que el castillo del Morro? Esto es algo de piedra. Pero nosotros los seres humanos somos más que piedra. Somos luchadores, tenemos voluntad, tenemos todas las herramientas para seguir adelante. ¿Por qué permitir que un pequeño problema nos ajude la vida? Desde el castillo San Felipe del Morro, en San Juan, Puerto Rico, y con mucho respeto a todos ustedes, muchísimas gracias.